Estimados colegas, un gusto saludarlos nuevamente. En esta oportunidad compartimos un nuevo video titulado Gestión del conocimiento o también conocido como Knowledge Management. Hola, soy Elena Revilla, soy profesora del área de operaciones en el IE. Y hoy voy a introducir el tema de la gestión de conocimiento como una disciplina básica e importante para todo lo que va a ser el futuro en la dirección de empresas. Las empresas actualmente se encuentran en un entorno muy dinámico, cambiante, que las obliga a estar introduciendo continuamente nuevas propuestas, nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos servicios. Cuando tenemos un entorno de estas características, la experiencia pasada, los conocimientos antiguos, no suelen ser suficientes para afrontar nuevas demandas, nuevas exigencias por parte del mercado. Necesitamos, por tanto, estar continuamente generando, introduciendo, añadiendo algo más a la experiencia que veníamos acumulada, de forma que podamos hacer frente a esa situación cambiante, diferente, que nos ofrece el entorno. En estas condiciones es prácticamente admitido que el conocimiento aparece como el activo crítico diferencial de una empresa. Y su capacidad de supervivencia depende de la capacidad que tenga la empresa de estar generando, regenerándose a sí misma, generando nuevo conocimiento y luego transfiriéndole, utilizándolo y ponerlo en productos y servicios que le lleguen al cliente. Desde este momento, desde el momento en que aparece el conocimiento identificado como el activo crítico en las empresas, existe todo un interés por querer saber más, no solo del activo conocimiento, sino de la gestión del conocimiento. El conocimiento ha sido un activo con el cual los directivos no se han sentido muy cómodos, en la medida que era un activo bastante intangible, que era difícilmente materializable, difícilmente de identificar, con lo cual le habíamos dejado un poco aparte. Es a partir de este momento, a partir de estas situaciones de cambio, donde aparece un interés muy fuerte por querer saber más, no solo del activo, sino de la gestión del conocimiento. De hecho, en la actualidad proliferan, aparecen un montón de revistas, artículos, tratando de explicar más tanto el concepto como el proceso, los procesos que lo desarrollan. Cualquier iniciativa en gestión del conocimiento habría que empezar hablando del activo conocimiento. El activo conocimiento es un activo diferente, particular, al resto de los que las empresas están acostumbrados a gestionar. Para empezar, es un bien, es un activo público, quiere decir que no se pierde cuando se da. Es un activo que se incrementa cuando se cuenta. Al contrario, necesitamos contarlo, necesitamos incrementarlo, ponerlo a disposición de otros para poder desarrollarlo. Y a la vez es un activo que fundamentalmente está depositado en las personas. Y la gestión del conocimiento pasa fundamentalmente por la gestión de las personas, lo que las personas quieran desarrollar, hacer con este activo. Entonces, cualquier interés por avanzar en el campo de la gestión del conocimiento, se inicia por entender bien el activo conocimiento. Una vez que el activo es entendido bien, lo siguiente es pasar a la gestión. Y cuando hablamos de gestión del conocimiento, nos vamos a encontrar con que esta es una disciplina multidisciplinar, que tienen muchas áreas de conocimiento, tienen cosas que decir ahí. De hecho, la primera disciplina es la estrategia. La estrategia lo identifica como el recurso crítico de supervivencia o de éxito en las compañías. Y yo creo que otra disciplina muy relacionada es el área de operaciones. En la medida que dentro del área de operaciones está el saber hacer de la empresa, es el depositario del saber hacer. Por lo tanto, la gestión del conocimiento tiene que ser paralela a la gestión de los procesos de negocio. En el fondo, el conocimiento forma parte de esos procesos y es ahí, desde ahí es donde hay que desarrollarle, generarle, incluso transferirle. Otro área que tiene muy relacionado con la gestión del conocimiento es el área de recursos humanos, porque el conocimiento fundamentalmente está depositado en las personas. Por lo tanto, depende de los avatares del desarrollo del conocimiento. Otra disciplina relacionada con el conocimiento es el área incluso de control de gestión. En la medida de que los indicadores que utiliza la empresa van a ser básicos, determinantes del desarrollo del conocimiento. Igualmente, el área de control va a querer valorar cuál es el potencial de esos activos de conocimiento que tiene la empresa. Y finalmente, un área que también está muy relacionada con la gestión del conocimiento, son las tecnologías de la información. En sus dos vertientes, como depositarios de almacenamiento de ese conocimiento, pero también como facilitadores de la creación del conocimiento, en la medida que nos permite introducirnos en entornos que facilita el compartir, el generar ese conocimiento. En definitiva, la gestión del conocimiento aparece como una disciplina básica para el futuro de la dirección de empresas, con un carácter multidisciplinar.